El ministro de Defensa, Walter Ayala, declaró que la propuesta del gobierno para que las Fuerzas Armadas ayuden a combatir la inseguridad ciudadana está dentro del marco constitucional. El titular de Defensa sostuvo que, según el decreto legislativo dado en el 2010, establece el apoyo tanto en estado de emergencia y sin estado de emergencia. También reiteró que cuenta con el personal capacitado para esta tarea y descartó que las Fuerzas Armadas vayan a usurpar funciones de la Policía Nacional. Además indicó que se tiene previsto un encuentro con el Comandante General de la Policía Nacional y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para precisar las medidas y definir las funciones que tendrán los militares en el mantenimiento del orden de Lima y Callao.